El balón para Benito, Benito para Alex Muñoz, Alex Muñoz tocando para Juanma Juanma controlando el cuero, toca la pelota en corto, balón para Alex Suárez Alex Suárez pisa la pelota, vuelve a jugar la pelota para Juanma Así no vamos a hacer nada, así no vamos a hacer daño Tocando, triangulando en horizontal, en campo propio La pelota para el conjunto canario, jugando Kirian, Kirian a la derecha Balón para Alex Suárez, Alex Suárez toca de primera El cuero para Januzay, Januzay pone una pelota arriba La pelota para Fabio Silva, tatatatatatata, gol Gol, 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 gol ¿Qué pase? Gol De Fabio Silva, era un pase magistral de Januzay Y ahora sí que no perdonó Fabio Silva Ingresó en el área, picadita al portero Y gol para la Unión Deportiva Las Palmas no merecía ir perdiendo el equipo Canario en este encuentro en la cerámica, pero ahí Fabio Silva se sacó ese golito precioso en una jugada espectacular de Jan Usai, en un toque espectacular del Belga, para empatar el partido en el Madrigal marcó Las Palmas, su primero con la casaca canaria Fabio Silva Villarreal 1, Las Palmas 1